Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Vamos a empezar ahora el lunes, yo, tal vez Hernán viene trabajando de antes en la preparación, pero yo entro a ensayar el lunes y ahí ya me aboco hasta el día de la fecha recital solamente a eso. En el caso del indio se trabaja de una manera muy profesional y en la cual estamos a disposición todos los días y casi todo el día con este proyecto de un recital de esa dimensión y llegar sobre ensayados como muy cómodos para eso, para afrontar un público tan grande y necesitas mucho ensayo y mucha preparación técnica y todo un equipo de trabajo que no tiene solo que ver con los músicos sino con los que hacemos fundamentalistas que son los asistentes sonidistas, etc., que también van a estar ensayando a partir del lunes todo. Ya estamos arrancando con los ensayos, siempre preparar un show para fundamentalistas nos lleva entre un mes, un mes y pico, ya estamos en esa fecha. Siempre es una expectativa enorme para nosotros en el sentido que son hechos únicos, históricos, lo vivimos como tales y en principio lo que queremos es estar a la altura de la responsabilidad de lo que nos toca, trabajar para en ese momento hacer la mayor entrega para la gente que ya es, eso yo uso como una especie de comunión, lo que se logra con todo. Así que para nosotros es un momento siempre muy especial el hecho de poder tocar. Y bueno, ya estamos con la mente ahí, ya puesta.